La familia de Marta del Castillo pide reabrir la causa contra el hermano de Miguel Carcaño ante un posible fraude hipotecario. La familia de la joven ha solicitado al juzgado que reabra la causa archivada en 2013 contra el hermano de Carcaño después de que éste le acusase de ser el autor del crimen. Según aquella versión de los hechos estando en la vivienda de la calle León 13 donde fue perpetrado el crimen, su hermano le había achacado que se hubiera gastado el dinero previsto para pagar la hipoteca del inmueble, enzarzándose ambos en una discusión hasta que Marta del Castillo se metió por medio para mediar a intentar evitar que la discusión fuera a más, momento en el que Francisco Javier Delgado le habría propinado un golpe en la cabeza con la culata de la pistola. Es que mi hija veía a un amigo en apuro e iba a defenderlo, este fue su error, ella por mí que se hubieran peleado los dos hermanos y ella debería haber cogido la puerta, sin embargo se le echó encima, según Miguel Carcaño, siempre se le echó encima por detrás y lo trincó del cuello. Y es que fue el propio Miguel Carcaño quien aconsejó a Antonio del Castillo que revisara los papeles de la vivienda y ahora ha salido a la luz que esos papeles fueron falsificados. Miguel Carcaño habló de que mirásemos la hipoteca, los papeles de la hipoteca no pensábamos o realmente yo estaba un poco descuadrado, que tienen que ver los papeles de la hipoteca con esto. Todo es falso, las nóminas, la vida laboral, la declaración de renta, todo se ha falsificado para pedir 108.000 euros. Y es que Antonio del Castillo ha defendido siempre que a su juicio es el hermano de Carcaño el que tiene la clave de dónde está el cuerpo de su hija, respaldando la idea de que habría sido él quien podría haber movido el cadáver desde la finca de La Rinconada hasta otro lugar diferente.